Hola, hola, gusto saludarlos. Y además hoy tengo conmigo nuevamente nuestra invitada especial, doña Cora. Hola, Cora. Bueno, y para mí es un gusto estar compartiendo esto y tan pronto te unas, tan pronto estés acá. Hola, Marily, gusto saludarte. Si me pueden confirmar que me están escuchando, que se escucha bien, que no sé cómo esté la señal aquí. Y también qué bueno que te enganches activamente, es decir, que hagas algo activo en este video, con esta conversación. O sea, que dale clic en me gusta o deja un comentario o algo para que te actives, para que te enganches activamente. Y bueno, para los que no me conocen aún, mi nombre es Karen Vega. Tengo el gran gusto de dirigir, de haber fundado y dirigir el International Coaching Group, que es la única institución en Latinoamérica donde formamos y certificamos coaches en coaching de transformación, coaching de potencial humano basado en la experiencia de vida del ser humano, basado en este entendimiento. Y el objetivo es darle a las personas como tú, que quieren más de su vida, que quieren apoyar la vida de otros, dar las herramientas necesarias para hacer esto. Y uno de los temas que exploramos en el coaching era lo que ponía acá. Hola Cora, y Cora se está levantando, miren esas sonrisas de esta muñeca, esas sonrisas. Sí, además estamos con Cora porque ella es parte de la conversación que vamos a tener hoy. Y es que el ser humano necesita certeza, el ser humano busca instintivamente sentirse seguro, sentir que tiene un nivel básico, ya sea de seguridad, como de solidez. Y entonces, muchas gracias a María. Entonces, algo que sucede muy comúnmente es que, como no entendemos esa necesidad, ese instinto, es como de tener piso, ¿no? El de saber dónde estamos parados, el tener cierto nivel de tranquilidad porque sabemos que si estamos parados aquí vamos a estar bien. Entonces, a través de los años y con los diferentes temas sociales y demás, se ha tergiversado el tema a aprender o a creer que ese nivel de certeza nos lo da algo externo. Entonces, nos lo da esta persona de la familia, nos lo da este logro, nos lo da este estatus, nos lo dan estas condiciones, ¿no? Entonces, como que decimos, ah, en el momento que yo tenga esto, voy a poder relajar y voy a poder sentirme tranquilo o tranquila. Entonces, tomamos decisiones con base en ello. Tomamos decisiones que pueden ser limitantes, tomamos decisiones que creemos que nos impulsan, pero ¿qué es lo que sucede? Y acá viene el ejemplo aquí de esta hermosura cochita hermosa. Hoy estábamos en la playa por la mañana, acá estamos en verano, entonces, estábamos disfrutando de la playa. Entonces, teníamos el tapetico y ella estaba jugando ahí y yo estaba detrás de ella, ella no me podía ver, pero estaba yo, o sea, yo la cansaba rodear con mi cuerpo. Y ella estaba mirando al frente. El caso es que pasaron a correr varios niños y empezaron a gritar y yo me pude dar cuenta cómo ella se empezó a poner nerviosa. Y ella, en ese momento, sin mirar, lanza la mano así, hacia donde estaba yo y tan pronto me sintió, ahí se relajó. Entonces, empecé yo a hablarle, a sobarle la espaldita y le dije, tranquila, tranquila, todo está bien. Ella no necesitó saber nada más, sino que yo estaba ahí, sentirme, notar que yo estaba ahí y ya podía estar en un ambiente caótico, llamémoslo así en ese momento para ella. Ahí se pudo relajar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso, que lo tenemos, imagínense, ella tiene seis meses, aquella cosita de este tiene seis meses. Cuando ella lo hace instintivamente, de sentirse, ¿de dónde busco? Ah, ok, aquí, porque no sé qué es lo que está ocurriendo, aquí voy a apoyarme, aquí encuentro mi soporte. Qué bueno. ¿Cuánto de eso nos pasa en la vida? La vida nos trae un pocotón de sorpresas, un pocotón de retos permanentes, constantemente, retos, 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 situaciones que no sabemos cómo manejar, situaciones que ya nos han ocurrido probablemente y que no nos ha gustado lo que nos han traído. Entonces, buscamos en alguna forma algo que nos haga sentir ese nivel de seguridad. Entonces, dependiendo de donde lo estemos buscando, con o sin saberlo, va a depender nuestra calidad de vida, porque eso van a depender las decisiones que tomamos, cómo nos sentimos. Entonces, imagínate que, como decía yo, muchos de nosotros nos acostumbramos a, ah, el día que yo tenga esta posesión material, esta relación, o si yo tengo esta persona al lado mío, o si esto ocurre, pues buscamos como, ah, esta persona, esta relación, esto, esto me da seguridad, con esto me siento anclada o anclado, con esto me siento segura, seguro. Pero, ¿qué sucede? Cuando, cuando sentimos que nuestra ancla está en eso, pues eso es supremamente variable. Nadie nos garantiza que las personas van a estar alrededor nuestro todo el tiempo, nadie nos garantiza que las posesiones materiales nos van a durar toda la vida, nadie nos garantiza, perdón, nadie nos garantiza que, que, que nos vamos a tener reveses económicos, reveses laborales, y entonces, cuando nos anclamos en esas cosas, o las buscamos desesperadamente para, ay, me voy a anclar acá para tener seguridad, pues obviamente nos vamos a sentir inseguros, nerviosos, y vamos a querer controlarlo todo, nos vamos a obsesionar y a tener un pocotón de ruido mental, qué pachú, vamos a tener un pocotón de ruido mental innecesario, que nos va a distraer y demás, porque tenemos ese malentendido de dónde deberíamos estar buscando nuestra ancla, dónde deberíamos estar buscando aquello que nos va a traer esa supuesta seguridad. Y la verdad es que entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo permanente? ¿Qué es lo permanente y lo constante? ¿Qué es aquello que no va a cambiar en nuestra vida independientemente de que las circunstancias cambien? Y es que las circunstancias nos van a cambiar, sea que lo querramos o no, ninguno tiene el antídoto para eso, ninguno tiene, además que no lo necesitamos, pero además nadie puede garantizar el que la vida nos va a salir como la queremos de X o Y, Z forma. Y no, como decía, la ventaja es que no lo necesitamos, pero necesitamos sí empezar a ver qué es aquello en mi existencia, en mi vida, que yo puedo dar por cierto, que sé que no va a cambiar independientemente de las circunstancias. Y esa respuesta viene a lo que está dentro de mí, mi mundo interno. Como digo, muchas veces por costumbre y demás decimos, mi pareja que lo amo y lo adoro, o la amo y la adoro, mi esposa, mi esposo, mis hijos, ellos son mi ancla, ellos, y eso es espectacular. Y podemos, claro que sí, podemos amar y ser la expresión de amor y disfrutar eso. No, el tema es cuando digo, mi bienestar depende de ellos, el que yo me pueda sentir bien y segura depende de él. Ahí es cuando estamos anclándonos en algo que no nos va a sostener, en algo que una tormenta va a hacer que hagamos así. Entonces, tenemos el instinto a buscar certeza, busquémosla en algo permanente, busquémosla en algo constante, busquémosla en algo ilimitado. Eso es nuestro mundo interno, esa parte intangible nuestra, que lo hemos hablado en los videos anteriores también, esa parte esencial, que es donde podemos darnos cuenta que somos expresión de esa energía limitada, universal, de esa energía o fuerza o inteligencia creadora universal que se expresa, que vive a través de nosotros, que se expresa con nosotros, de lo que estamos hechos. Eso es lo incambiable, eso es lo que nos hace resilientes, lo que nos hace tener la capacidad de vivir experiencias y seguir intactos por dentro. Es eso que nos dice, sin importar tus circunstancias logísticas, físicas y demás, tú estás bien, porque esa parte del mundo interno, esa parte que algunos llamamos espíritu porque es intangible, esa parte es absolutamente intocable. Cuando buscamos nuestra ancla ahí, cuando buscamos nuestra solidez y nuestra certeza ahí, se empieza a abrir un panorama mucho más libre de ruido, lo cual nos hace, paradójicamente, poder disfrutar más las cosas de la vida, las cosas de la vida, de la experiencia humana, es decir, la relación, las posesiones, el trabajar, el buscar logros, el buscar resultados, pero ya porque sabemos, es como decir, yo ya la vida la tengo ganada, lo más importante, lo más vital ya es mío, voy por los extras, pero sé que ya nada está en juego porque sé que estoy anclada y sólida, o anclado y sólido, en algo que es absolutamente magnificente, invariable, invariable, incambiable, qué maravilla, créeme que la conversación interna y la forma en que vives cambia, las posibilidades además, las puedes notar más y las puedes aprovechar más. ¿Estás de acuerdo mi corazón? Y me llama mucho la atención porque es el instinto, fíjense que lo que les decía, ella tiene seis meses, nadie le ha enseñado, nadie le ha hecho, mira, busca certeza, mira, busca aquí para sentirte segura, ya lo hace instintivamente, y así lo hemos aprendido a hacer tú y yo. Ahora, la pregunta es en dónde la estás buscando y dónde la puedes buscar, que realmente sea esa forma sólida de tenerla. Entonces, eso es lo que quería compartir con cada uno de ustedes. Encantaría que, voy a quedarme aquí un par de minuticos hasta que aquí la doña se aburra, pero para ver si tienen alguna pregunta o comentario, y ya les voy a saludar, esperamos un segundo que estoy buscando un juguete, un juguete para la Coco. Y luego, mira Coco, estás al aire, saluda. Ay, quien hizo una cosa hermosa, espérate que ya sentí el juguete. Ay, sí, esas son de esas. Ya le están haciendo dos dientecitos, entonces ha estado un poco, estaba un poco así medio inquieta porque tengo dos dientes que me están molestando, dos nuevos dientes, bueno, los primeros. Ay, yo sé, con esos cachetes y este corazón, estás de acuerdo, Fabi, hice una cosa hermosa. Bueno, voy a chequear los comentarios acá, cuéntenme si es claro, si no es claro, si es útil, si tienen alguna pregunta, va a estarme dos minuticos acá más. Hola, doña Milena, espérense que estoy enredada aquí con la... A ver, hola, doña Milena, gusto saludarte. Hola, Nay, también, hola, Lucecita, como siempre, qué gusto. Hola, Vilma, qué gusto, qué bueno, qué bueno que esto te esté siendo útil. Fabi, ya te salude, qué gusto, que también estés acá, Astrid también, qué gusto. No sé si tienen alguna inquietud. Ah, bueno, para aquellos que aún no se han vinculado con el tema del coaching, tenemos un webinar gratuito al aire, aprovechenlo, entren a beneficiarse de la información, de herramientas, de entendimiento que compartimos ahí, lo encuentras en www.cursosparacoaching, coaching con A, o sea, coaching, cursosparacoaching.com slash verdad, ahí encuentras toda la información, y una vez para que te beneficies del título del webinar, es la verdad sobre coaching, cómo te puedes beneficiar con él, el coaching de transformación, y ahí también puedes, si quieres dar el siguiente paso, si sientes que esto es algo para tu vida, también puedes dar el siguiente paso ahí. Y, ¿qué más les podemos contar? Eso es todo. Para los ICDs que están acá, voy a pasar en unos minuticos al grupo de miembros, también a que charlemos sobre nuestras, sobre el reto que estamos, que estamos tomando de reflexión, probablemente en un minutico, porque aquí la doña, ya me estoy cansando, me estoy aburriendo, diles hola, diles hola gente, ay, qué cosa tan hermosa, me va a tocar dejarlos, no vi ningún comentario por ahora, ninguna pregunta, pero si tienen algún comentario, pregunta, déjenmelo igual, que paso por acá, a leerlos y a saludarlos. Bueno, un abrazo a todos, ojalá los que no nos han acompañado, nos acompañen en este webinar, cursos para coaching.com, es verdad, y, y ahorita nos vemos en miembros, gracias a todos, chao, que, y,